Y nunca me imaginé que en un instante estaría bailando tango con la mujer más bella de Caminito. Me he quedado enamorado de esta ciudad. Y sin querer queriendo, me atreví a unos pasitos de tango. Al pasar por Doctor del Valle, conocí el Estadio de la Bombonera, el del Club Boca Juniors. Y jugué a la pelota con los pibes del barrio. En canchas como estas es donde iniciaron grandes futbolistas de Argentina y llegaron a ser los mejores. Hice goles, pero a mí también me los hicieron. Y tapé algunos penales. Bueno, porque patearon chueco. Y me sentí seguro mientras caminé por el barrio La Boca. Aquí tenemos el barrio más pintoresco de la ciudad de Buenos Aires, el Caminito. ¡Saludos, Messi! Caminito es uno de los 10 lugares más fotografiados del mundo. Fue inaugurado un 18 de octubre de 1959. Todo comenzó cuando el pintor Benito Quinquela Martín, junto a sus vecinos, dijeron ¡Convirtamos este potrero en una calle alegre! Tendrás que darte un tiempo para poder venir a darte una vuelta en este barrio. Pues aquí tienen la tradicional vuelta de Caminito. Es darse la vuelta observando las pintorescas fachadas de todo este sector. Este es uno de los barrios más pintorescos de esta ciudad que sin duda alguna debes visitar. ¡Suscríbete al canal!